Yo creo que en los tiempos que determina el tráfico por autopista, hablando de que la última parada cuando vienen desde Buenos Aires, lo tenemos a la altura de lo que es casi llegando a Rosario, indudablemente desde ahí hasta Córdoba capital se hace un recorrido de más de 400 kilómetros que sin duda si no se plantea una situación como esta para quienes lo transitan, después trae sus consecuencias, como que se duermen, se cansa la gente y evidentemente requiere de la necesidad de una parada. Y esto va a ser una obra magnífica, tengo entendido, inclusive lo estábamos conversando recién con los ingenieros, que es la única del país en este sentido, en este diseño tan futurista. Así que Dios quiera que se pueda continuar como ellos lo tienen planteado, y cuando digo ellos me estoy refiriendo a Vialidad Nacional, nos está acompañando el ingeniero Darwich y él da fe de que sí, de que esto continúa al buen ritmo y que el año que viene seguramente lo vamos a tener en condiciones ya de uso, así que va a ser realmente muy bueno para estos 700 kilómetros que nos separan desde, digamos, el recorrido Buenos Aires-Córdoba. ¿Le hicieron algún pedido en especial a Darwich con respecto a Marco Juárez? Sí, tengo algunas cuestiones pendientes, justamente estaba hablando con el ingeniero para que el próximo martes, casi con seguridad, él nos conceda una audiencia, ya la hemos cerrado prácticamente, y nosotros vamos a ir a sentarnos en su despacho, hoy está él circunstancialmente de paso, tampoco lo queremos interrumpir mucho, pero efectivamente he acordado para el próximo martes una entrevista con él en Córdoba Capital. ¿Podemos adelantar algún tema? Bueno, nosotros tenemos unas cuestiones que tienen que ver con una conexión definitiva de lo que es nuestro camino colector, la parte del lado oeste que ustedes la han visto ya está muy acelerada, y después tiene la particularidad que del lado este hay un desnivel muy importante dentro de lo que es el suelo, y ahí se vio interrumpida la obra, nosotros estamos planteando una L para conectar el acceso con esta colectora, y bueno, sobre ese particular vamos a estar conversando. ¡Gracias!